En esta ocasión le voy a estar preparando un arroz amarillo y los ingredientes son los siguientes. Tengo agua, tengo arroz grano mediano, aceite, sal, sofrito y mi sobrecito de sazonador con culantro y achote para dar el típico color amarillo. Mucha gente no le pone sofrito, pero si le pone el resto de los ingredientes, las cantidades van a aparecer abajo en el video. Espero que les guste esta receta. Ya yo estoy calentando mi caldero y voy a agregar mi aceite, puede ser aceite vegetal o aceite de canola y voy a incorporar mi sofrito. Que ya también lo tengo por aquí. Y lo voy a cocinar durante unos minutitos. Simplemente para incorporar con el aceite. Esta receta es una buena alternativa si usted no quiere comer el típico arroz blanco, ¿verdad? Pues entonces hace este arrocito, que es un arroz simple, sencillo y lo puede acompañar con lo que usted desee. Si usted le quiere agregar cebolla adicional o pimiento rojo o pimiento verde, también se lo puede agregar. Entonces, una vez lo tengamos de esta forma, vamos a agregar el agua y vamos a agregar nuestra sal y nuestro sazonador. Y entonces, una vez tengamos eso agregado, procedemos a mezclar para que se integre la sal con el sazonador. Mezclamos para integrar. De esta forma. Una vez lo tenemos integrado, vamos a taparlo y vamos a esperar que hierva. Y vamos a estar trabajando en temperatura mediana alta. Vamos entonces a proceder a destapar. ¿Ven? Ya lo tenemos hirviendo. Y entonces vamos a agregar nuestro arroz. El arroz, recuerden que yo no lo lavo. ¿Ven? Yo lo he hecho directo como viene del paquete. Lo verifico que no tenga piedrita ni pedacitos de cosas feas, ¿verdad? Y entonces lo mezclamos para integrar. Y vamos a esperar que esa agua sea absorbida por el arroz. Una vez ese arroz haya absorbido todo el agua, le vamos a bajar el nivel de calor y lo vamos a trabajar en mediano-bajo hasta que ese grano esté tierno. Entre cuando y cuando vamos a mezclar. Miren cómo va quedando. Sin raspar el fondo de la olla, ¿verdad? Y entonces... Seguimos cocinando de la misma forma hasta que no tengamos líquido. Vamos a volver a mezclar. Ya el agua está bastante... ¿Ven? Absorbida. Y entonces... Ahora vamos a bajar. Miren el color. Qué bien se ve. Ahora bajamos el nivel de calor y cocinamos en lo que conocemos como medium-low, mediano-bajo. Hasta tener el arroz grano tierno. Y vamos a cocinar tapado. Vamos a destaparlo para ver cómo está quedando. Vamos a moverlo. Siempre de abajo hacia arriba. Cuidadosamente, ¿verdad? Miren cómo va quedando. Granoso. Ya mismo lo vamos a servir. Y si a usted le gustó esta receta, denle me gusta, compartanla y suscríbanse a mi canal. Ya mismo lo servimos. Vamos entonces a servir nuestro arroz. Vamos a ver cómo quedó. Ya lo tenemos listo. ¿Ven? Y si usted lo quiere servir como alternativa al arroz blanco, pues es una buena alternativa. Vamos a servirlo para que vean cómo queda. Si usted está cansado del arroz blanco, pues aquí tiene la alternativa. Espero les haya gustado. Recuerden, si le gustó, denle me gusta, compartan el video y suscríbanse a mi página. Los veo en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!